Deja que yo me aproveche que necesites amar Para robarte una noche que no podrás olvidar Tú sabes que muchas veces yo te he querido robar Un pedacito de noche, solo un minuto de amor No me quieres conceder que te pueda demostrar Que estoy hecha para ti, tú me quieres ignorar Vivo al acecho de que te llegue la soledad Y aprovechar la ocasión para enseñarte a amar Un chance, te pido solo un chance Me siento ladrón, quiero robarte Un chance, mi amor, tan solo un chance Que yo soy capaz de conquistarte Dame un chance y verás lo que es pasión de verdad A las estrellas, mi amor, yo te voy a llevar Un chance, te pido solo un chance Me siento ladrón, quiero robarte Un chance, mi amor, tan solo un chance Que yo soy capaz de conquistarte No hagas que me desespere Y que pierda la razón No juegues con los deseos Que yo tengo de tu amor Deja que yo me aproveche Que necesites amar Para robarte una noche Que no podrás olvidar No me quieres conceder Que te pueda demostrar Que estoy hecha para ti Tú me quieres ignorar Vivo al acecho de que Te llegue la soledad Y aprovechar la ocasión Para enseñarte a amar Un chance, te pido solo un chance Me siento ladrón, quiero robarte Un chance, mi amor, tan solo un chance Que yo soy capaz de conquistarte Que yo soy capaz de conquistarte Dame un chance nomás Y ya no me olvidarás No me hagas desesperar Porque me vas a matar Un chance, te pido solo un chance Me siento ladrón, quiero robarte Un chance, mi amor, tan solo un chance Que yo soy capaz de conquistarte Un chance, te pido solo un chance Me siento ladrón, quiero robarte Un chance, mi amor, tan solo un chance Que yo soy capaz de conquistarte